Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Cancino, ejecutiva de ventas de Perú Motor Giri. Hoy les vengo a presentar la nueva Gili Cool Ray, que es la subideal para su día a día. Al verlo desde afuera, con su aspecto deportivo, elegante, tecnológico e innovador, nos dan ganas de llegar a todas partes en un menor tiempo posible. Contamos con un motor de 1.5 turbo, desarrollado con Volvo de 3 cilindros de inyección directa, de 0 a 100 en 7.9 segundos. Además que contamos con luces totalmente LED, tanto en el neblino como en el faro principal. El interior fue inspirado en el interior de una cabina de un avión. Podemos observar el paquete completo de elegancia y comodidad con su pantalla interactiva multimedia de 10.25 pulgadas. Cool Ray sorprende con su llamativo techo panorámico, que resalta la elegancia de este vehículo con sus llantas de aro 18, deportivas. La seguridad en el Cool Ray es uno de sus excelentes aliados con 6 bolsas de aire, lo que te brinda mayor seguridad a ti y todos los que te acompañan en el viaje. Con detector de punto ciego y cámara panorámica 360 grados. Ven y conoce todos nuestros modelos de Gili Motor Mundo aquí en nuestra tienda, ubicada en Panamericana Sur, kilómetro 5, sector Copare, frente al aeropuerto de Tacna. Recuerda que solamente en Perú Motor podrás acceder a precios y mejores beneficios. También, si deseas, puedes dejar tu vehículo como parte de pago o si no, acceder a opciones de financiamiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos.